Eeeh Eeeh ¿Y que? Pasete olería Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Cádiz Y vamos a continuar Estamos en Octubre Y con la Copa Si, con la Copa Con la Copa de España Dieciséisavos ya Eliminamos al Huesca Si no me equivoco En... La primera ronda De esta Copa Y ahora en dieciséisavos nos ha tocado No, no fue el Huesca Fue el Reus Ha sido el Reus tío El Huesca ha sido en el S de Spectres creo No lo se da igual Fue el Reus en penaltis Y... Nos toca ahora el Atlético de Madrid Si Nos ha tocado el Atlético de Madrid Tenemos el partido de ida ahora Y el objetivo es... Marcar un gol Y que el Atlético no marque Vale, vamos a hacer un partido defensivo Vamos a hacer un partido A intentar mantener el resultado Y buscar la oportunidad Vale, vamos a intentar mantener la posesión Eeeh No encerrarnos tampoco Pero si mantener la posesión Ir con calma Y buscar el hueco Buscar el hueco que tengamos Con chubascos No, chubascos no De verdad Mira, no vamos a jugar otra vez Ni con chubascos, ni lluvias, ni mierdas Despejado Y... Y a ganar tío A ganar el Atlético de Madrid O... O intentarlo por lo menos, ¿no? El objetivo Marcar un gol, ¿no? El 1 a 1 no sería mal resultado De cara al partido de vuelta No, no sé El objetivo es marcar un gol, ¿vale? El objetivo es marcar un gol Y... Intentarlo encajar, tío Intentarlo encajar también Va a ser algo muy importante En este partido de ida Wanda Ventropolitano Estamos aquí En el Atlético de Madrid Cádiz Primer partido De los 16 sábados De la Copa del Rey Vemos ahí A la afición del Atlético Está lleno el estadio Para un partido contra Cádiz Esto no es real, la verdad No es... No es nada real Pero bueno, es lo que hay Y como decía Eh... Mantener la posesión La calma Y... No sé Intentar buscar Hueco para... Para hacer algún gol Madre mía, tío Es que qué fácil lo hace, eh ¡No! No jodas, tío Se lesiona Hitor García Pero... Pero, tío Es que me quedo ya sin jugadores, tío Me quedo sin jugadores, tío Se me lesionó Álvaro García El mejor jugador Ahora se me lesiona Hitor García Otro de los extremos Eh... No sé Lesión un poco rara, la verdad No sé qué le ha pasado exactamente Ya veremos después De cuánto tiempo hablamos Joder, otro tiro al palo Pero... Pero con una facilidad increíble Para... Soriano El remate ahí de Partey De Tomás Que ha sido fuera del juego Vale, pues... Va a acabar la primera parte, ¿verdad? Estamos en descuento No va a dejar una No, no va a dejar una No sé para qué saco Y... Acaba la primera parte Con 0-0 El Atlético de Madrid Que ha tenido dos tiros al palo Pero, tío, es que con una facilidad Es que tira de cualquier forma Y... Tira el palo Así también tiro yo Eh... No he tirado Eh... Yo no he tirado Está muy complicado, tío Me está jugando con algunos suplentes y tal Pero aún así es el Atlético de Madrid Y todos los jugadores son mejores que los nuestros O sea... Por mucho que sean los suplentes Me está costando Me está costando muchísimo conectar con los delanteros Y... Y con los extremos, tío Es que realmente no estoy pasando de medio campo Y... Vamos a intentar esto a segunda parte A ver si podemos hacer algo por... Atacando por bandas y... Bueno... Intentarlo, tío Intentarlo ¡Oh, tío! Menuda mano ha sacado Blanca Barral, tío Vaya tela, tío Vaya tela, tío Minuto 72 Primera llegada del Atlético de Madrid En la segunda parte Tercera del partido Los otros dos han sido Tiros así Raros Y es portero Que dime tú dónde estaba el portero, tío Eh... Pfff... Eh... 1-0 Marca Correa Minuto 73 Como digo, primera llegada del Atlético de Madrid En la segunda parte Eh... Tercera en todo el partido Los otros han sido tiros aislados al palo Que... Que no sé cómo han ido al palo Y nada, tío Hay que intentar marcar un gol ahora En estos minutos finales A ver qué... A ver qué podemos hacer Vamos ¡Sí! 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 Contraataque perfecto En el minuto 87 Que acaba con el empate 1-1 Que nos da vida, eh Nos da muchísima vida En esta eliminatoria Uh... Soriano salva, eh Hay que decir que le iba a las manos Y ha exagerado mucho esa parada, eh Pero... Ha parado, ha parado Joder, tío Pero... Pero... ¿Habéis visto qué fácil lo hace? De volea ahí con la izquierda Casi sin ver la portería Y ojo Ojo al contraataque, eh Ojo al contraataque Vamos a contra el mundo La para Se la toca Abel Ruiz con Jona Y Abel Ruiz Que no entiendo qué pasa Se adelantan muchísimo Los defensas del Atlético de Madrid Pero es que se me han estado Se me han estado adelantando Los pases todo el partido, tío Bueno, teníamos ahí una contra Que podía llegar a ser interesante Pero realmente el Atlético estaba con 4 atrás Era prácticamente imposible hacer nada Han tirado 3 tiros al palo Pero como digo 3 tiros ahí aislados Este último aquí de volea Casi... Casi no Casi no Estaba de espaldas a la portería De volea con la izquierda Diego Costa Y nada, al palo, ¿no? Es que son tiros muy random Los que han hecho Para conseguir esos 3 palos Y después nosotros hemos tenido Un par de ellas claras, ¿no? Esta de Barral Que saca muy bien O'Black Y evidentemente la del gol, ¿no? También hemos tenido ese contraataque Ya al final Que ha acabado en nada Pero bueno Es el Atlético de Madrid Que que sea Tampoco Tampoco doy para más, ¿no? Los jugadores no son capaces de dar 2 pases, tío He dudado mucho entre Abel Ruiz y Romera, ¿no? Para quitar y sacar a Moja Y al final Abel Ruiz Ha demostrado que era el que tenía que seguir con ese gol que ha marcado Empate a uno Empate a uno que es muy bueno, ¿eh? El empate a uno es muy bueno Y un empate a cero en el partido de vuelta Nos da... Nos da la victoria No descarto en cerrarme todo el partido y buscar el 0-0 Es algo que el Atlético de Madrid ha hecho mucho Oye, no pasará nada si ahora soy yo el que lo hace Juegamos contra el Lorca Y se ha lesionado Vitor García dos meses Seguir lesionándome jugadores, ¿eh? Seguir lesionándome a los pocos jugadores de calidad que tengo en el equipo Porque sí, Abel Ruiz está muy bien Bargar está muy bien Pero jugadores así de calidad Rápidos Pues... Tenía tres Si es que puedo considerar a Vitor García un jugador de ese estilo Y... Y ahora tengo dos Y ahora tengo dos Porque... Han caído ya dos lesionados Estamos bien, ¿sabes? Estamos... Estamos bien ¿Cuánto le queda a Álvaro García, tío? De verdad, lo quiero ya, tío Lo quiero ya Porque era el mejor Es que era el mejor Y con Álvaro García estoy seguro de que habríamos ganado más partidos de los que hemos ganado hasta ahora Pero no No lo tenemos Y tenemos que aguantarnos sin él Jugamos contra el Lorca Y yo jugaría con suplentes, ¿sabes? Porque... Bueno, tenemos tiempo hasta el siguiente partido Eh... No sé si hacer rotaciones A ver, vamos a entrar aquí, ¿vale? No sé qué problema hay Vale, sí, el del banquillo, claro Acabo de poner a Vitor García Vamos a ver... Vamos a ver desde aquí qué podemos hacer A quién sacamos Quitaría Villanueva Está más cansado que Sancaré Vamos a poner a Servando Eh... Después podemos sacar también arriba a Moa Desde el comienzo Aunque Moa yo lo veo más de revulsivo Pero Jonah sí podría salir Eh... Jonah aquí por Barral David... Eh... Dani Romera es que me gusta muchísimo, tío Me gusta mucho el jugador este Lo voy a dejar Salvi lo veo muy claro Es uno de los pocos jugadores de calidad del equipo Eh... ¿Qué más? Es que tampoco quiero tocar mucho Porque la última vez que toqué mucho Pasó lo que pasó Y quitaría uno de los centrocampistas A José Mario o a Tienza Voy a quitar a José Mario que está más cansado Bueno... Dejamos a Tienza Juega a Sancaré cansado Los laterales también un poco cansados Salvi y Romera también un poco Y Abel Ruiz Pero bueno, es lo que hay En la segunda parte pues saldrá... Saldrá Moa Saldrá... Eh... Seguramente José Mario en el mediocampo Y no sé por qué he tocado la hora del partido La verdad Lo que tengo que tocar son los chubascos, tío Que paso de... Paso de chubascos, tío Bien, pues eso Pues en la segunda parte ya haremos otros cambios Para quitar a los jugadores que están... Cansados ahora Y bueno, hemos hecho algunas rotaciones Nos enfrentamos al Lorca El equipo que llevamos en el S de Spectres Y... Bueno, pues a intentar ganarles, ¿no? Yo creo que... Creo que podemos hacerlo Town Park Famosísimo... Conocidísimo estadio del Lorca No, evidentemente no Bueno, jugamos a las cuatro No hay sombras Pero sí hay sombras de los jugadores, tío Pues mira, pues esto es algo que creo que no... No sé si habíamos visto hasta ahora Pero lo vamos a ver ahora en este partido Y... Ya está, tío Vamos a jugar contra el Lorca Uno de los peores equipos de la división Pero no por ello... Eh... Hay que dar por hecho que vamos a ganar el partido, eh Ni muchísimo menos Vámonos Vámonos Jonas Krusala Jonas Krusala Y marca ese gol Perfecto 0-1 Lo tenemos ahí, ¿vale? Es la primera ocasión que tenemos Pero sí que es verdad que tengo el control completo del partido Hemos estado dominando Y... Y jugando en su campo Todo lo... Todo lo que llevamos el partido, como digo Y... Bien, llega el primer gol Lo estábamos rondando Estábamos rondando ahí el gol Y por fin me caigo Vale, acaba la primera parte Con 1-0 Eh... Bueno, 0-1 Eh... Buen resultado, ¿vale? Es muy buen resultado el 0-1 Bueno, a ver, no, no es muy buen resultado Pero sí es suficiente Vale, hemos tirado una vez No hemos tirado más Pero... Como veis, 64 de posesión 88% de precisión de pases Estoy teniendo completamente el control del partido, ¿vale? No hemos marcado más goles No hemos tenido más ocasiones Pero... Si seguimos así Por toda la escuadra Este jugador que no conocen ni en su casa ¿En serio? Qué juego, de verdad, eh Qué juego, tío Pero... Pero... Pero míralo, pero míralo Vamos a verlo, tío Vamos a verlo Pero... Pero... ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Quién eres? ¿Dani Ojeda? ¿Dani Ojeda? Pues nada Pues ese partido que teníamos tan controlado Ahora está... Empatea 1 Con un gol en un tiro De Lorca Muy bien Pero... ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso ahí con los rebotes, tío? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Que llegue otra vez el Lorca Y me marque otra vez otro tiro así por la escuadra Eh... En el segundo tiro que haga Golazo del Ruiz Golazo del Ruiz Que marca el 1-2 Gol que de momento nos da victoria en este partido ¡Bien! Se acabó el partido, joder Vamos, tío Por favor Increíble, eh Increíble lo del Lorca, tío Eh... Me ha marcado... La única... La única jugada que ha tenido Es que no ha tenido ninguna más Es que es la única jugada que ha tenido el Lorca Es que el tiro no ha ido a puerta Es que el tiro ha ido al palo Que yo he tirado dos veces y he metido dos goles, sí Pero yo he tenido control absoluto del partido El Lorca no El Lorca ha estado defendiendo Cada vez que me robaba el balón Pegaba el pelotazo arriba Y ha marcado gol en el único tiro que ha hecho Porque es que ha hecho otro tiro más, pero... Yo no lo voy a contar ni como tiro Ha tirado desde su casa y se ha ido altísima Bueno, pues nada 1-2 Victoria Tres puntos más que sumamos en esta liga 1-2-3 Y... Vamos a por el siguiente partido Siguiente rival Que no sé quién es La verdad es que no tengo ni idea de quién es Seguimos con el entrenamiento Hemos podido hacer algunas rotaciones Que eso siempre viene bien Y... Me ha gustado el partido, tío Me ha gustado el partido A pesar de ese gol del Lorca Considero que hemos hecho un buen partido Y bueno, pues... Pues bien Los cambios... Ni me he enterado, la verdad Ni me he enterado de que he hecho los cambios No... No los he notado, la verdad No... No... No he notado la presencia de estos jugadores ahí en el campo Eh... No he notado... Que nos ayudas, eh Pero bueno, no... No pasa nada, es lo que hay Es lo que hay Lesión en el entrenamiento Deja de lesionarme jugadores ¿Quién se ha lesionado, tío? ¿Quién se ha lesionado? Deja de lesionarme jugadores No me jodas, tío ¿Quién se ha lesionado? ¿Quién se ha lesionado? Tengo miedo, eh Tengo miedo ¿Quién se ha lesionado, tío? No sé quién se ha lesionado No tengo ni idea Cuatro semanas Dani Romera, tío Dani Romera, que era un jugador que me estaba encantando, tío Se lesionó ahora cuatro semanas ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? Estáis muy pesados O sea, Sports, eh A Sports estáis muy pesados con las lesiones, tío Es que están muy pesados con las lesiones Va a jugar Moja, ahí Va a jugar Moja Eh... Moja o Moja No sé cómo se pronuncia Da igual Va a jugar este jugador ahí Porque es el único rápido No voy a poner ahí a Jonah Ni voy a poner a Barral Ni a Bel Ruiz Voy a poner a un jugador rápido Y es el único que queda Está por aquí Perea 78 de velocidad Hidalgo 77 Pero no, me gusta Me gusta Moja Me gusta Me parece un buen jugador Me gusta más como revulsivo Pero... No podemos utilizarlo como revulsivo Cuando tenemos a cuatro millones de jugadores lesionados Y sí, sé que no son cuatro millones Evidentemente estoy exagerando Pero es que, tío Eh... Podrían parar Podrían parar Es que, de hecho, estoy por poner a Perea Estoy por poner a Perea Vamos a darle la oportunidad a Perea ¿Vale? Vamos a darle la oportunidad Vamos a ver qué tal funciona Y Moja Es que entra muy bien en la segunda parte En el partido contra el Lorca No lo he notado Apenas Que estuviese en el campo Pero confío en que ahora En este partido contra Huesca Sí Partido contra Huesca Un partido importante El Huesca está arriba ¿Vale? Está arriba la clasificación Nos puede molestar bastante Y... Somos nosotros los que tenemos que ganar Para recortarle puntos Y para superarlos en la clasificación ¿No? De momento No estamos haciéndolo mal Pero tenemos que seguir ganando Para... Para mantenernos arriba ¿Eh? Estadio en el medio Como siempre Ya sabéis Cádiz Huesca Y vamos a por el último partido Del episodio de hoy Partido contra uno de los rivales Por el ascenso directo Y... Bueno Por el ascenso general Y por la victoria evidentemente ¡Eh! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Córner? ¿Pero cómo córner? Pero... Pero no ha sido... No... Yo he... Yo he visto al asistente Señalando córner Pues no Pues ha sido saque de puerta Podría que usar algo más, ¿eh? No me preguntéis Cómo han hecho esa jugada Pelotazo arriba Llega de cabeza esa Que no sabe cómo Y el otro que se mete Entre los dos delanteros Y remata Un tiro de la hostia Podría haber sido gol Perfectamente ¡Qué buena la jugada De Abel Ruiz Con Barral Y Abel Ruiz Que mete un golazo, tío Es que este jugador Parece que no Parece que no Pero está ahí, tío Está ahí Y marca goles importantes Como este que le acabamos De meter a la Huesca ¡Uf! Que bien había roto Abel Ruiz Al defensa Y con su pierna izquierda Que ha tirado un buen tiro ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Que bien había llegado Desde atrás No sé quién ha sido Pero igual Parado el portero Rechace que le ha caído Abel Ruiz Que ha hecho el segundo Marca su doblete Justo antes Del descanso Y esto nos da Nos da calma Nos da tranquilidad De cara a la segunda parte De este partido Bien, tío Vamos con 2-0 al descanso Buenísimo, tío No sé quién es el que ha llegado Desde atrás El 9 Ha sido Barral Barral era el que llegaba Desde atrás Para ese centro de Oliván Y podría haber marcado Perfectamente Barral Pero no No lo ha hecho Ha sido Abel Ruiz Al rechace Y esto que va a acabar ya ¿O qué? Sí, acaba ya No, no dejéis uno más Vale, no deja uno más Venga Acaba la primera parte Y la verdad es que Hemos estado bien, tío Me he sentido bastante cómodo El Huesca ha tenido La llegada esa ahí Al principio En una jugada Entre esto Que si no ha tenido más La verdad No ha llegado más el Huesca Hemos tenido 4 tiros 4 a puerta Bien Estamos controlando bien el partido Y creo que podemos ganar Vale, estamos 2-0 Tendría que ser una catástrofe Perder este resultado Barral, mira Es que Barral Te voy a cambiar ahora mismo, tío Es que no puede fallar eso, tío Lo siento mucho, de verdad, tío La jugada del Ruiz Ha sido increíble Como lo ha aguantado Como ha dado el pase largo Para que Barral me haga Eso, tío Barral Vete al banquillo un rato, anda Vete al banquillo un rato, anda Que vaya tela No entiendo la ventaja De este juego, la verdad No entiendo, la verdad Ha sido falta He intentado seguir la jugada No he podido seguir la jugada Porque he cortado el pase Y no ha pitado la falta No entiendo la ventaja Pero bueno, de igual Acaba el partido con un 2-0 Victoria muy buena Muy importante Porque el Huesca Era uno de los rivales directos Y vamos a ver Como acabamos el episodio de hoy Pero hemos conseguido Dos victorias contra el Lorca Un empate contra el Atlético de la Copa Que es oro Es oro ese empate Y vamos a ver Acabamos con 26 puntos Hay empate a 4 Empate a 4, tío Pero menuda locura, ¿no? Empate a 4 entre Valladolid, Rayo, Vallecanos, Cádiz Y Nastic Y tenemos al Tenerife Solo un punto por debajo Al Huesca Solo dos puntos por debajo Y tenemos a Granada y Sporting Solo tres puntos por debajo Incluso el Reus está solo seis puntos por debajo Está muy, muy igualada la Liga 1-2-3 Vaya, es así de igualada Quizá no tanto Quizá estamos demasiado igualados en este momento Pero es una Liga igualada la Liga 1-2-3 Y se está anotando Se está anotando muchísimo Próximo 13 partidos Y hay cuatro equipos Liderando esta Liga Que por cierto En caso de empate Ya estoy viendo Que la diferencia de goles La tengo perdida Vale, la tengo perdida por un gol O dos No por más Y eso hay que solucionar Lo tiene que solucionarlo En próximos partidos Marcando más Y encajando menos El Nastic solo ha encajado cinco goles ¿A qué juega el Nastic? El Nastic juega los partidos encerrados Cinco empates Cinco empates También el Rayo Cinco empates Muchos equipos Cinco empates El Osasuna Ocho empates Cultural Leones A nueve empates Los equipos juegan a encerrarse Por lo que estoy viendo Y... Y los pocos que no juegan así El Huesca por ejemplo Pierde Pierde contra nosotros ¿No? En fin lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like Y en el siguiente En el siguiente veremos el desenlace No, en el siguiente no veremos el desenlace Bueno, pues habrá que esperar Un par de episodios más Para ver el desenlace De esta eliminatoria de Copa Contra el Atlético de Madrid Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós